Como regional, Guarayos, la Federación Única de Campesinos, está atenta y haciendo un seguimiento estricto a la situación en la que ha incurrido el mal informe de la FECC de Guarayos, derivando en un problema hasta en la Fiscalía, ¿no? Y esperamos la libertad irrestricta ya no más de nuestro hermano dirigente, Eric Fuentes. Simplemente los indican por ser dirigente. En esta lista aparecen 10, 11 nominados como sospechosos, todos afiliados a la Federación Única de Campesinos. No hay ni un intercultural que se haya tomado alguna declaración o se haya incluido en esta lista, en este informe mal elaborado, nuevamente repito, de la FECC de Guarayos. Aquí deberían estar los interculturales, el grupo irregular debería estar acá, los dirigentes, ¿no? Prácticamente empezando de Don Guido Cuadros y todos los dirigentes de San Julián. Ellos deberían estar en estos momentos declarando qué pasó, aclarando toda esta polémica. Estos grupos irregulares infiltrados en las filas de los hermanos interculturales tienen que salir a la luz. Bueno, las subcentrales tanto del puente Cerro Río Grande y la central Petagrande Chané ya han tomado la decisión drástica, están dando creo un ultimátum de 24 horas para la liberación del hermano dirigente. Caso contrario, tomarán medidas de hecho, creo que se van al bloqueo de carreteras tanto en el puente en Guarayos, tanto en San Pedro.